¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a veces es muy grosero En el pueblo donde vivo Hay un chico peleonero A veces es muy tranquilo Y a veces es muy grosero ¡Qué grosero es ese chiquillo, madre! ¡Oy, oy, oy, oy! Todo le dicen el chico Por lo pequeño que está Lo apodan chico temido Por toda la vecindad Todo le dicen el chico Por lo pequeño que está Lo apodan chico temido Por toda la vecindad Ahí viene, ahí viene Ahí viene el chico temido Ahí viene, ahí viene Ahí viene el chico temido Durrele que ahí viene, ahí viene el chico temido Agua que ahí viene, ahí viene el chico temido Con ese muchacho malo tengan cuidado vecinos Con ese muchacho malo tengan cuidado vecinos Porque si tú te descuidas te va a picar el Especial, vale Todo le dicen el chico por lo pequeño que está Lo apodan chico temido por toda la vecindad Todo le dicen el chico por lo pequeño que está Lo apodan chico temido por toda la vecindad Ahí viene, ahí viene, ahí viene el chico temido Ahí viene, ahí viene, ahí viene el chico temido Durrele que ahí viene, ahí viene el chico temido Agua que ahí viene, ahí viene el chico temido Y esto se baila suavecito Escúchalo, Spengler es el rey de la cumbia En la ciudad de Cárdenas, Veracruz, Chalayone Ahí viene, ahí viene, ahí viene el chico temino Ahí viene, ahí viene, ahí viene el chico temino Urle que ahí viene, ahí viene el chico temino Aguaje, ahí viene, ahí viene el chico temino Con ese muchacho malo, tengan cuidado vecinos Con ese muchacho malo, tengan cuidado vecinos Porque si tú te descuidas, te va a picar el El que compadre El hombre o compadre ¿Qué pasó? No se me ha pensado Y nos vamos bailando No se me ha pensado No se me ha pensado